La tranquilidad de quienes trabajan en la plataforma gubernamental se vio alterada la mañana de este día lunes. Las chicas y los empleados también de los locales, porque en este momento no solamente los 3.600 compañeras se quedaron sin trabajo, sino también 800 trabajadores de los locales. Las trabajadoras sexuales llegaron hasta el lugar junto a guardias, meseros y administradores de los centros de tolerancia de Quito. Necesitamos comer y llevar la comida a la casa. Este sector que alberga solo en Quito a 3.700 trabajadoras sexuales y a escala nacional 75.000, exige al COE nacional aprobar sus planes de bioseguridad y la autorización para abrir los locales. La propuesta que nos pedimos es que nos permitan abrir el semáforo verde, que se abra sin bebidas alcohólicas y que los establecimientos presten la atención para que las mujeres en vez de trabajar en la calle lo hagan dentro de los espacios con las debidas seguridades. Hasta antes de la emergencia sanitaria, una trabajadora sexual ganaba como base 30 dólares dentro de un centro de tolerancia, producto de la inactividad y el cierre total de los establecimientos aseguran estar en crisis. Y necesitamos y somos, antes de todo, mujeres ciudadanas con derechos y pertenecemos a una población vulnerable que es las trabajadoras sexuales. Según sus dirigentes, algunas están trabajando de forma clandestina, generando otros problemas sociales. En análisis, lo que hay que considerar es que en ninguna de las conversaciones que hemos tenido con las autoridades, estos tipos de establecimientos están considerados para volver a trabajar ni en semáforo verde. Muchos hablan de que se puede pensar que se puede volver a trabajar cuando hay una vacuna. Y eso es totalmente insostenible porque eso puede pasar hasta dos años para que llegue la vacuna. Aseguran que el plan de bioseguridad lo presentaron el pasado 14 de junio, pero que hasta la fecha no han recibido una propuesta, por lo que saldrán nuevamente a las calles. Helen Quiñones, 24 horas.